Había una tierra mágica, ubicada entre cuatro vastos mares, donde había un magnífico castillo como salido de un sueño. En ese castillo había una hermosa princesa como un ángel llamada Jessica. Tenía el cabello dorado y brillante, tan largo que necesitaron tres o cuatro personas para peinarlo todo. Este cabello no solo era su orgullo, sino también la fuente de una magia peculiar. Cuando estaba feliz, el cielo se aclaraba y aparecía un arcoíris vibrante. Cuando estaba triste, el cielo se oscurecía y caían gotas de lluvia. Sin embargo, ella no era consciente de ese poder, porque la gente en el castillo no le permitía salir ni interactuar con nadie. Princesa, nunca debes salir de aquí, pues el mundo exterior es muy peligroso y te hará daño. Los sirvientes del castillo creían que la princesa ya estaba obsesionada con el mundo, por lo que no impusieron un confinamiento estricto. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, todavía se sentía inquieta por las cosas que la gente le decía. ¿Es el mundo exterior realmente tan aterrador? Un día, en el claro cielo azul, una graciosa figura volaba suavemente. Era Vincent, el príncipe angelical, el amado hijo de la diosa Zelda, quien había preservado la paz en la Tierra durante cien años. Vincent era un joven vivaz e inquisitivo, siempre deseoso de explorar cosas interesantes y misteriosas en el mundo. El mundo exterior, poseía una esfera mágica que capturaba hermosos momentos del mundo, los lugares que había experimentado. Mientras volaba sobre una tierra lejana, se sintió atraído por un magnífico y grandioso castillo. ¿Qué brilla allí? Debo volar hasta allí y ver. Impulsado por la curiosidad, entró discretamente. Rápidamente quedó cautivado al ver a una bella princesa radiante como un hada. Jessica, al ver al intruso, gritó de pánico. ¿Quién eres tú? ¿Quién está ahí? ¡Sálvenme! Vincent también entró en pánico, pero trató de consolarla. Soy Vincent, el hijo de la diosa Zelda. Aunque Jessica inicialmente estaba aterrorizada, al calmarse, se encontró cara a cara con un joven apuesto y encantador, cuya radiante sonrisa cautivó su corazón. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Fui atraído por una luz mágica. Por eso vine aquí. He descubierto muchas cosas extraordinarias en este mundo. Pero esta es la primera vez que veo un cabello que puede brillar de manera tan milagrosa. ¿Exploras el mundo? ¿No da mucho miedo el mundo exterior? ¡Oh no, bella princesa! ¡El mundo exterior no es tan aterrador como crees! Para probar sus palabras, Vincent sacó la esfera mágica, mostrándole la belleza del mundo. La princesa se sorprendió y empezó a dudar de lo que los sirvientes le habían implantado en la mente. ¿Me habrán estado engañando todo el tiempo? Desde pequeña, he vivido aquí sin saber cómo es el mundo exterior. Los sirvientes que me rodean son muy fríos y tengo muchas preguntas sobre mí, pero nadie me responde. Al escuchar la historia de Jessica, Vincent no pudo evitar sentir pena por el destino de la princesa encarcelada. ¿Aceptarías dejarme llevarte a experimentar el mundo exterior? Tengo muchas ganas de ir contigo, pero me temo que la gente pronto descubra que estoy desaparecida. Con la inteligencia de Vincent, rápidamente improvisó un muñeco para reemplazar a Jessica, asegurándose de que su ausencia pasara desapercibida. Prometo traerte de regreso antes de que oscurezca para que no te descubran. Después, los dos viajaron juntos a través de continentes y océanos, y por primera vez, Jessica experimentó el mundo exterior, dejándola abrumada por todo. Cuando aterrizaron en una tierra árida con árboles secos y gente empobrecida, la compasión brotó del corazón de Jessica. ¡Oh, estos pobres! ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? De repente, su largo cabello emitió una luz radiante, sorprendiendo tanto a Vincent como a Jessica. Mientras llovía a cántaros, la gente de esa zona se regocijaba como si estuviera celebrando una fiesta. Jessica y Vincent partieron felices y continuaron su viaje hacia una nueva tierra. Mientras exploraba, Jessica fue testigo de una manada de lobos acosando a una oveja indefensa. La frustración dentro de ella surgió, haciendo que su cabello volviera a brillar, y el cielo desató tormentas de nieve que cubrieron a los crueles lobos. Rápidamente rescató al corderito y se lo devolvió a su familia. La alegría iluminó el rostro de Jessica y un arcoiris apareció detrás de Vincent y Jessica. Pasaron todo el día juntos y poco a poco los dos tuvieron sentimientos el uno por el otro. Vincent, gracias. Gracias a ti he tenido experiencias tan maravillosas. Jessica, querida, eres una princesa muy especial. ¿Por qué tu cabello posee habilidades tan mágicas? No sé de dónde vino. Solo sé que mi cabello siempre brilla cuando mis emociones cambian. Pero nunca pensé que su poder sería tan fuerte. Hoy fui testigo de todo. ¿Podría tener algún secreto que explique por qué te mantuvieron alejada del mundo exterior? Para encontrar respuestas, Vincent llevó a Jessica a conocer a su madre, la diosa Zelda, con la esperanza de que ella supiera el origen de esta singularidad. Frente a Jessica, la diosa Zelda no pudo evitar quedar asombrada. Tenía algunas especulaciones, pero no podía articularlas. Vincent, creo que deberías alejarte de Jessica. Siento que algo no está bien. Incapaz de comprender las implicaciones de su madre y para evitar conflictos o daño a Jessica, Vincent rápidamente la llevó de regreso a su castillo. El regreso a casa después de un día de aventuras dejó a Jessica sintiéndose nostálgica. Inmediatamente después de las palabras de Vincent, una figura mágica oscura apareció ante él y Jessica, revelándose como el rey Zenón. El rey demonio. Parecía aterrador, rodeado por las asistentes de Jessica, quienes parecían obedientes a las órdenes de Zenón. Oh, Jessica, mi amada hija, ¿tanto has crecido? ¿Hija? ¿Quién es tu hija? De hecho, la princesa Jessica tenía un gran secreto que ella desconocía. Era la hija de Zenón, el malvado rey demonio, que una vez aspiró a gobernar el mundo. Sin embargo, Zenón fue derrotado y sellado por Zelda, la diosa angelical, hace 100 años. Antes de ser sellado, Zenón transfirió su magia final a Jessica, con la intención de preservar sus habilidades mágicas, de ahí que poseyera un cabello mágico capaz de controlar el clima. Zenón también le ordenó a la servidumbre de Jessica que la protegeran y le impidiera salir del castillo para evitar la persecución de Zelda. Por lo tanto, Jessica no sabía nada sobre el mundo exterior y sus propios orígenes. Ahora, había despertado después de un siglo de cultivo y quería vengarse de la diosa Zelda junto a Jessica, su hija. Querida, fue Zelda quien provocó mi trágico destino hoy. Ayúdame a vengarme. Tan pronto como terminó de hablar, Zenón desató una fuerza mágica oscura hacia Vincent, aparentemente con la intención de quitarle la vida. Zenón, reconoció a Vincent como el hijo de Zelda a través de una marca especial en su frente. Al ver a su amado ser gravemente herido por su padre, Jessica no pudo evitar sentirse desconsolada. Padre, por favor perdónalo, él es inocente. Zenón, enfurecido porque su hija mostraba compasión por el enemigo indigno, estaba dispuesto a dañar a Jessica por poder. ¿Te atreves a proteger a un enemigo? ¿No merecías ser mi hija? Después de hablar, Zenón desató otra fuerza mágica dirigida a Jessica. Quería retirar la magia que fluía dentro de su cuerpo para mejorar su propia fuerza. Inesperadamente, apareció la diosa Zelda, frustrando oportunamente su malicioso complot. ¿Incluso quieres lastimar a tu propia hija? Tú no mereces ser padre. La presencia del enemigo común hizo que Zenón fuera aún más agresivo. Quien se oponga a mí, perecerá. En cuanto a ti, como no te he venido a buscar, has aparecido. Te eliminaré rápidamente. Zenón se volvió cada vez más caótico y ordenó a sus soldados entrar en combate con Zelda y su hijo, Vincent. En la noche oscura, el poder demoníaco se hizo más fuerte, poniendo a la diosa Zelda y a Vincent en desventaja. Con la situación empeorando, la diosa Zelda instó a Jessica a... Rápido, haz aparecer el sol. Solo su luz puede ayudarnos en estos momentos. De hecho, el rey demonio era el que más temía a la luz del sol, ya que solo ella podía debilitarlo. Ante la elección de dañar a su padre o salvar innumerables vidas, Jessica cayó en el abismo de la agonía. ¿Qué debería hacer ahora? Al final, decidió seguir el camino de la rectitud. Intentó acariciar su cabello, pero su preocupación impidió que ocurriera alguna señal. Confundido sobre qué hacer, Vincent de repente se desplomó ante sus ojos y ella corrió hacia su amado con miedo. Vincent, ¿estás bien? Lo siento por ser tan inútil. Justo cuando todo parecía caer en la desesperación, Vincent la animó. Estoy bien. Creo que puedes hacerlo. No te preocupes. Siempre estaré aquí contigo. Al escuchar las palabras de aliento de su amado, Jessica se hizo más fuerte. Comenzó a concentrarse en pensar en los hermosos días que pasó con Vincent, esperando que las emociones positivas la ayudaran a controlar su cabello. Ocurrió un acontecimiento milagroso. Su cabello empezó a brillar. La luz del sol brillaba intensamente directamente sobre el rey demonio, Zenón. Se debilitó y aprovechando la oportunidad, Zelda lanzó un feroz contraataque, derrotando al rey demonio. Zelda decidió asestar un golpe decisivo para acabar con Zenón. Pero Jessica suplicó que perdonara a su padre. Por favor, perdona a mi padre. Dale la oportunidad de vivir. Al ver la compasión en los ojos de la princesa, Zelda solo le quitó el poder sin dañar a Zenón. La diosa Zelda también reconoció el buen corazón de Jessica, a pesar de ser la hija del rey demonio. Ella accedió a bendecir a Vincent y a Jessica. Desde entonces, Jessica vivió feliz con Vincent en su castillo. Ella dominó la magia, controlándola hábilmente. En cuanto a su padre, Zenón, pasaba sus días conversando con los animales en el jardín, habiendo olvidado las batallas pasadas. Sal de este castillo hasta que encuentres una princesa que realmente quiera casarse contigo. Entonces se te permitirá volver aquí. ¿Por qué me tratas así? ¿Qué hizo el príncipe para que el rey se enfadara así? Sigamos los cuentos de Woa Fairy Tales para volver a ver lo que pasó. Ese príncipe, llamado Bevis, era tan arrogante que despreciaba a todos a su alrededor. Por lo tanto, a pesar de estar en edad de casarse, todavía no pudo encontrar a nadie que fuera adecuado para él. ¡Padre Rey! ¿No te dije que hoy habría una reunión importante? ¿Por qué has venido tan tarde? Como no encontré ningún par de zapatos adecuado, tuve que encargar a la servidora que me hiciera uno nuevo, así que tardé un poco más. Espero su comprensión con esta acción irrespetuosa. Oh, está bien. Tal vez el príncipe quería prepararse cuidadosamente para esta reunión. Déjame presentarte. Esta es la princesa del reino vecino, que se casará contigo. Hola, príncipe. Soy Ana. ¿Eres más hermosa que las chicas que he conocido? ¿Sabes dibujar o jugar al ajedrez? Yo no puedo hacer las dos cosas. Me encantan los arreglos florales. ¿Arreglo floral? ¿No es eso un trabajo de una sirvienta? Eres una princesa. ¿Por qué tienes que hacer eso? Espero que el emisario y la princesa vuelvan otro día. Si no hay nada más que hacer aquí, ¿puedo volver al castillo? Sal de este castillo. Hasta que encuentres una princesa que realmente quiera casarse contigo, entonces se te permitirá volver aquí. Entonces el príncipe Bevis tuvo que vagar de reino en reino. Sin embargo, su notoriedad era bien conocida. Entonces ni una sola princesa quiso ser su esposa. Este es el quinto reino. Si todo sigue así, no podré volver por el resto de mi vida. ¿Buscas una princesa para casarte? ¿Cómo lo ha sabido? ¿Quién es usted? No importa quién soy. Lo que debería importarte es encontrar una princesa que esté dispuesta a casarse contigo. ¿De verdad? ¿Dónde está ella? Ahora está viviendo en el castillo dorado en lo profundo de la selva de enfrente. Hay una bruja que está tejiendo las hebras mágicas para envolver la puerta y detenerla. Todo lo que necesitas hacer es golpear las hebras. La puerta se abrirá y ella aceptará casarse contigo. ¿Así de simple? ¿Hay algo más? Cuando entres en ese castillo no podrás tocar nada o la codicia te convertirá en piedra. Sí, lo sabía. Bebys siguió las instrucciones de la joven y finalmente llegó al castillo dorado en lo profundo del viejo bosque. De hecho, hay tantas cosas raras y preciosas aquí. No es de extrañar que esas personas normales no pudieran contener su codicia, pero ahora conmigo la princesa es lo más importante. El príncipe Bebys fue directamente a la habitación en la que se suponía que estaba detenida la pobre princesa. La bruja fea se atrevió a detener a mi prometida. Te enseñaré una lección. Entonces el príncipe se apresura a cortar todas las hebras que rodeaban la puerta. ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? Gracias, príncipe tonto. Ahora esta hermosa casa será mía para siempre. ¿Qué está pasando? ¿Es que esta habitación está deteniendo a una princesa? Soy esa princesa y tú acabas de arruinar mi vida. ¡Vamos! Tal vez eras muy hermosa cuando eras joven, pero ahora eres demasiado vieja para ser una princesa. ¡Sólo tengo diecisiete años! ¡Oh, de verdad! ¿Qué ha pasado para que te guste esto? Hace diecisiete años, cuando mi padre se perdió en un viaje de casa, una bruja le prometió que lo traería de vuelta, pero con una condición. Él tendría que intercambiar el cuerpo y la cara de su princesita por ella cuando tuviera quince años. En ese momento, mi padre no tenía ninguna hija, así que lo aceptó sin dudarlo. Pero nunca esperó que mi madre estuviera embarazada de mí. Inmediatamente rogó a las hadas que le ayudaran, y por desgracia, una amable hada respondió a su plegaria. En el mundo de las hadas y las brujas, hay algunas reglas que nunca se romperán. No podré ayudarte a levantar el hechizo inmediatamente. Podemos esperar a la determinación de la princesa, porque no mencionó lo del cabello, así que podrá conservarlo. Solo hay que plantar esta semilla mágica dentro de un castillo dorado, y usar su cabello para tejer las hebras mágicas, que la ayudarán a mantenerse alejada de la magia oscura. La piedra dorada convertirá a cualquiera en piedra cuando pise su interior con la codicia. Hasta que la fruta mágica sea arrancada. Cuando la princesa pueda comer esa fruta, todo volverá a ella. Se suponía que iba a recuperar mi belleza. Nadie permitirá casarse con un saboteador como tú. ¿No es una fruta pequeña? Iré a devolverla por ti. ¿Está bien? ¿Recogerla? ¿Puedes hacerlo? Yo, el príncipe Bevis, juro por esta espada que te llevaré la fruta mágica por todos los medios. Está bien. Solo ve al pantano negro y tráela aquí. ¿Pantano? ¿Pantano negro? ¿Acaso ya tienes miedo? Yo, yo nunca tendré miedo. Solo vete. Antes de llegar allí, Bevis preparó un gran pan de carne y una especie de hoja que recogió en el camino. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué es ese pan de carne? Escuché que la gente decía que había un monstruo feroz aquí. Estas cosas nos ayudarán. Justo en el momento en que llegaron al pantano, Bevis lanzó la carne preparada hacia el monstruo. Al estar hambriento durante tanto tiempo, inmediatamente de ver la carne, se apresuró a devorarla. Después de un tiempo, se derrumbó de repente. ¿Qué tiene de malo? Esa hoja les hará dormir un rato, pero no mucho. Hay que darse prisa. Nunca esperé que un príncipe como tú supiera estas cosas. Si te quedas en el extranjero el tiempo suficiente, podrás aprenderlo por ti misma. Al ver a la bruja dentro de la casa, a Bevis se le ocurrió una idea. Sospechando que había un intruso, la bruja salió corriendo sin darse cuenta de que también había una paja abajo, por lo que tropezó. Solo esperaba eso. Bevis rápidamente corrió allí y la envolvió muy fuerte con las hebras mágicas. A Ononi finalmente tomó la fruta mágica. Luego la mordió. Inmediatamente su cara volvió a ser la de antes. Muchas gracias. Esta era la primera vez que alguien agradecía de verdad a Bevis. Nunca pensó que podría ser feliz de esta manera al hacer una cosa buena. El monstruo finalmente despertó y pudo ver que su amo estaba en peligro. Inmediatamente atacó a las dos personas. ¡Rápido! ¡Huye! ¿Qué pasará contigo? Durante toda mi vida, no he sido capaz de hacer nada bueno a los demás. Ayudarles es lo más significativo que he hecho. Para mí, eso es suficiente. Ayúdame a contarle a mi padre lo que he hecho. Estará orgulloso de mí. Al oírlo, la princesa no tuvo más remedio que huir, dejando al príncipe solo para luchar contra el feroz monstruo. El príncipe no fue rival para el monstruo. Inmediatamente lo dejó fuera de combate. Justo en el momento más peligroso, hubo un hilo que salió de la nada para rodear su cuello. Resultó que Onani no fue a ninguna parte. Solo se escondió en un rincón para tejer más hebras mágicas. Ella lanzó un extremo de una hebra hacia Bevis. Consiguiendo el punto, lo cogió rápidamente y corrió alrededor del monstruo. No por mucho tiempo, la hebra envolvió sus piernas. El monstruo se tambaleó hacia el suelo. Bevis apretó la cuerda y el monstruo no pudo moverse. Los dos volvieron rápidamente al palacio de los padres de Onani para reunirse con su familia. Mientras Bevis pretendía irse, Onani lo detuvo. Después de un largo viaje, se miraron de forma diferente y poco a poco se fueron enamorando. Después de eso, se celebró una gran boda y vivieron felices juntos para siempre. ¡Sáquenme de aquí! Si consigo salir, os daré una lección a todos. Erase una vez, cuenta la leyenda, que la diosa de la luna y el demonio de la noche lucharon incansablemente durante siete días debido a sus creencias opuestas. El mundo estaba patas arriba y la batalla parecía no tener fin, ya que ambos estaban igualados. Finalmente, para proteger el mundo, la diosa de la luna aceptó el sacrificio de su vida. Se dice que transmitió su poder a sus descendientes para que continuaran su noble misión. ¿Quién es el descendiente de la luna? Suscríbete a Woa Fairy Tales para descubrir más. Y entonces llegó por fin el día. Diana, la princesa con la marca de nacimiento en forma de luna en la frente, lloró al nacer. El día en que Diana nació, la gente volvió a disfrutar de la suave luz dorada de la luna. Su llanto puso fin a los largos y lúgubres días, mientras las noches frías y oscuras se envolvían. Diana siempre fue una niña sabia y creció con elogios. A la temprana edad de cuatro años, aprendió el arte de invocar bestias mágicas. Con un comienzo tan bueno, todos esperaban que Diana fuera aún más excepcional. A Diana no solo no se le permitió fracasar, sino que además tenía que estar siempre en primer lugar. Como resultado, cada vez que veía a alguien hábil en algo, Diana tenía que perseguirlo para esforzarse en hacerlo mejor que él. Con el paso del tiempo, las presiones que pesaban sobre sus hombros hicieron que Diana pasara de ser una chica alegre y vivaz a una indecisa y temerosa. Pero la princesa Diana tiene poderes mágicos. ¿Por qué no puede evitar las sombras? No estaba segura de lo que sentía, pero Diana estaba constantemente agotada y exhausta. Su sueño era agitado y a veces perdía el interés por todo, incluida la magia. Gato regordete, no sé qué me ha pasado. Todo va muy mal, regordete. Lo he dado todo, pero mi rendimiento sigue empeorando. Hoy por primera vez, incluso me ha ganado otra persona en el examen de magia. En ese momento me asusté de verdad. Me zumbaban los oídos y no podía oír nada. La única magia que puedo hacer es invocar al gato regordete. La magia me ha abandonado. ¡Madre mía, qué decepción! ¿Qué voy a hacer ahora? Si mi gato regordete pudiera hablar, sería mucho más fácil. La reina falleció prematuramente y el rey pensó que la falta de orientación materna hizo que Diana se volviera así. Así que el rey decidió tomar una reina consorte para entrenar a la princesa Diana. A diferencia de la severidad del rey, la reina consorte era muy gentil y cuidaba mucho de la princesa. Su majestad, he oído que no se ha sentido bien últimamente. Esta medicina es una panacea en nuestro pueblo y ayuda a aliviar el estrés. Cada vez que te sientas tensa, tómate una pastilla. Diana no utilizó inmediatamente esta extraña medicina. Sin embargo, sus preocupaciones se hacían cada vez más incontrolables y la competencia de magia regular se acercaba. No tuvo más remedio que cerrar los ojos y tragarse la píldora. La medicina realmente funcionó y Diana estaba menos ansiosa, recuperando gradualmente el uso de su magia. Pero solo fue un alivio temporal. Diana era como una llama ardiente, consumiendo una pastilla tras otra. Una noche, Diana se dio cuenta de que se había acabado la medicina y fue a la habitación de la reina consorte para pedir más. Así descubrió un terrible secreto. La reina consorte era en realidad una hechicera de magia negra. Espejito, espejito, por favor dime cuándo perderá la princesa Diana el poder de la luz de la luna. Su Alteza ha consumido toda la medicina. Sin la protección de la luna, te apoderarás de este reino. Justo en ese momento, la reina consorte encontró a Diana, que debería haber utilizado la magia para escapar, pero no pudo. Su inquietud la convirtió en un gato. ¡Oh! La maldición del frasco de medicina ha hecho efecto. ¡Oh! ¿Qué está pasando? Lo descubrirás cuando llegues al otro lado, mi obediente hija. ¡Ja, ja, ja! ¡Gato regordete! ¡Sálvame! Apareció el gato regordete y rescató a Diana del peligro. ¡Rápido, princesa Diana! ¡Súbase a mi espalda! ¡Oh, vaya! ¿De verdad estás hablando, gato regordete? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, ¿por qué ha salido todo de esta manera? Con tu aspecto actual, nadie creerá que eres la princesa Diana. Incluso podrían echarte. La única solución ahora es encontrar el cetro de luz lunar de la diosa de la luna para derrotar a la reina consorte y romper la maldición. Cuando llegaron al lugar donde se había sellado el antiguo cetro de la luz de la luna, descubrieron que alguien se les había adelantado. Era Ryan, el zorro. En cuanto apareció Diana, se rompió el límite, ya que era la descendiente de la diosa de la luna. Sin embargo, Ryan había sido más rápido y ya había tomado el cetro. ¡Oye, ladrón! ¡Devuélveme el cetro ahora! Si no puedes conservarlo, encuentra uno nuevo. ¡Oh! ¡Qué ambiente tan romántico! Cálmate, gatita. Aún no he preguntado por ti. Déjame darle la bienvenida al apuesto príncipe zorro primero. Ryan, es hora de que me entregues el cetro. Resulta que Ryan había hecho un trato con la reina consorte. Ella le había dado la corona del poder que le permitiría conquistar los corazones del pueblo y convertirse en rey. A cambio, debía encontrar el cetro de la luz de la luna y entregárselo a ella. Durante la búsqueda, la reina consorte había convertido a Ryan en un zorro para obligarle a trabajar para ella. ¡No es tan fácil, anciana! Si te lo traigo, ¿qué pasa si me conviertes en un animal otra vez? Si lo quieres, conviérteme primero en un man. ¡No se arruches la rama en la que estás sentado! ¡Gato regordete, sálvalo! Ryan aún tenía el cetro, así que Diana y el gato regordete tuvieron que salvarlo y escapar. ¡Diana, sigue mi rastro! ¡La detendré! Recuerda, usar el cetro requiere un hechizo mágico. Sin embargo, la reina consorte fue muy rápida. Para que Diana y Ryan pudieran escapar con éxito, el gato regordete tuvo que sacrificarse. ¡No! ¡Vamos! Diana se llevó un gran susto cuando su único pariente cercano, que la había ayudado, dejó de estar allí. Incluso cuando trató de invocar al gato regordete muchas veces, no pasó nada. Cuando usó el cetro luz de luna, pensó que la ayudaría a recuperar su magia. ¿Por qué? ¿Por qué no apareces? Gato regordete es el único que quede en mi vida. ¡Lo tengo! ¡El hechizo mágico! No es tan fácil. ¡Ay! ¡Cómo te atreves! Nunca más esperes que te enseñe cómo hacerlo. ¿No tienes forma de hacerlo? ¿Confías en que te tire al río para que te coma un pez? ¡Cálmate, guapo! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! Lo especial de este hechizo mágico era que solo funcionaba en el momento del paso a medianoche de la luna llena de la estación. El día estaba fijado para tres días más tarde, y si se perdía esta ocasión, se tardaría mucho tiempo en tener otra oportunidad. Ryan, que tenía el mismo objetivo de derrotar a la reina consorte, se esforzó por ayudar a Diana a recuperar su magia. Se dieron cuenta de que cuando Diana estaba cómoda, podía transformarse temporalmente en un ser humano. Aunque solo fuera por un momento. Tiene que haber algo que la haga entrar en pánico así, ¿no? Por primera vez en su vida, alguien escuchó la presión de tener que llegar a ser la número uno como princesa. Al mismo tiempo, Diana se enteró de que Ryan, en realidad, era un príncipe. Pero su madre era una concubina, y ambos provenían de entornos humildes, por lo que vivieron sus vidas en la miseria. Cuanto más intentaba Ryan mostrarse como bueno, más se veía que luchaba por el trono. Para proteger a sus seres queridos, Ryan no tuvo más remedio que convertirse en el más fuerte, aunque eso significara perderse en el deseo. Dije que estaba agotada, pero nadie me escuchó. ¿Por qué no me escucharían? ¿Y a mí? Dos corazones marcados a cada paso se acercaban. Diana podía seguir siendo humana durante más tiempo, el suficiente para llevar a cabo el plan. El día del combate, los dos se infiltraron en palacio, precisamente en la sala donde la reina consorte practicaba su magia. Al ver que Diana recuperaba su forma humana, la reina consorte se quedó muy sorprendida. Vaya, mi hija ha encontrado la forma de volver a convertirse en humana, ¿verdad? Pero parece que es solo temporal, ¿no? Veamos cuánto dura tu lengua de plata. ¡Cuántas palabras! Mi demonio sombra, cuida bien del príncipe Ryan. No te preocupes por mí, aprovecha la oportunidad. A medida que se acercaba la luna llena, la energía de esta se colaba por la ventana e inundaba la habitación. Déjate de bromas, solo puedes lanzar un hechizo confiando en alguien como tú. ¿Qué clase de heredero de la luna eres? Incluso has perdido el primer puesto a manos de gente corriente. Desafiada por la presión, Diana empezó a temblar. Antes de que terminara el canto, Diana volvió a transformarse en gato. El momento de la luna llena pasó, lo que significa que ya no podían utilizar el poder del cetro lunar. Mi princesita, ahora no hay forma de salvarte. Pero inesperadamente, Ryan sacrificó su corona y la lanzó hacia Diana, creando un escudo para protegerla de la maldición. Curiosamente, sin la corona de poder, Ryan podía volver a convertirse en humano. Ahora lo entiendo. Cuando no persiga obstinadamente el poder, la maldición se romperá. Diana, no intentes recitar más el encantamiento de la luz de luna. Usa tu propia magia. Sé fiel a ti misma. Diana recordaba la felicidad que sentía cuando creaba magia. Y recordaba cuando su amigo, el gato regordete, la protegía. Diana recitó con valentía el conjuro familiar, que fue el primero que recitó cuando era joven. La luz mágica brilló con fuerza y el gato regordete apareció en una forma mucho más fuerte que antes. Se dirigió hacia la reina consorte. En lugar de ser derrotada, cuando la luz desapareció, la reina consorte se transformó en una bella y gentil hada de la luna. Originalmente era una sierva de la diosa de la luna, con la tarea de encontrar al heredero y ayudarle a proteger el mundo. Me di cuenta de que, en lugar de ayudar directamente a la princesa a tener más confianza en sí misma, era necesario que ella superara los retos por su cuenta. Mientras tanto, Ryan era la reencarnación del demonio de la noche, la ideología opuesta de la diosa de la luna de antes. La reina consorte ayudó a resolver sus rencores pasados, al tiempo que ella misma aprendía una lección. Al sacrificar su corona por otra persona, lo que también era abandonar su ambición, el príncipe Ryan pudo volver a ser humano. Del mismo modo como la princesa Diana, sin la presión de superar a los demás, siendo fiel a sí misma, era como ella era más fuerte. Ryan y Diana se entendieron, se hicieron muy amigos y viajaron juntos para proteger un mundo pacífico y hermoso. La historia termina aquí. Gracias por tu apoyo. Cada vista es un gran estímulo para nosotros para crear historias más interesantes. No olvides suscribirte a Wafari Tales para ayudarnos a alcanzar pronto al millón de suscriptores. Ahora, comparte con Wafari Tales tus sentimientos después de ver la historia de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Érase una vez en el País de las Hadas una princesa muy hermosa, Stella. Stella y sus hermanas siempre estaban entrenando duro y esperando su decimotercer cumpleaños. Según las leyes del País de las Hadas, cada princesa de las Hadas sería seleccionada por el fuego sagrado y dotada de la magia que se ajustara a su personalidad y misión cuando cumplieran 13 años. Stella creció y fue esperada por todo el reino de las Hadas, con la esperanza de que se le diera una magia especial, porque era una princesa de las Hadas con un corazón extremadamente bondadoso y que siempre ayudaba a la gente. Y entonces llegó también el decimotercer cumpleaños de Stella, la reina, y todos observaron nerviosos cómo se dirigía al fuego sagrado para recibir la bendición. Sin embargo, con el paso del tiempo, el fuego sagrado no cambió y no había ninguna luz que envolviera a Stella como sus hermanas antes. Todos empezaron a cuchichear y a cotillar. Stella se sorprendió y se decepcionó al ver el fuego sagrado. Luego rompió a llorar y salió volando. Desde entonces, Stella siempre se sintió culpable porque era la única persona sin magia en esta tierra. Siempre intentó ayudar a la gente, pero siempre fue rechazada y rechazada por otras Hadas, que pensaban que una persona sin magia como ella era realmente un estorbo. Estella, no te desanimes. La mayor magia es la bondad. Tenla siempre contigo. Sí, siempre voy a recordar lo que me has dicho. El día que cumplió 20 años, Stella se presentó sola ante el fuego sagrado para pedir una bendición. He estado intentando todo estos años. Por favor, Dios, por favor, sé testigo y bendíceme. Usaré mi magia para ayudar a la gente. En cuanto Stella terminó de hablar, vio que el fuego sagrado se extinguía. Unas nubes oscuras surgían de la nada y se levantó una tormenta que la hizo entrar en pánico. La reina Hada apareció para disipar las nubes y abrazó a Stella para tranquilizarla. Stella, en realidad el fuego sagrado existe desde hace mucho tiempo. Desde la época de la última reina, nuestra bisabuela tuvo que luchar contra muchas fuerzas oscuras para protegerlo. Y entonces fue golpeada con una maldición. Que habría un Hada descendiente que no sería bendecida con magia. Que sería la que destruiría esta tierra. Esa persona, esa persona soy yo, ¿no es así, madre? Pensé que no pasaría, pero no esperaba. Oh, pobre Stella. De repente la tormenta se desató violentamente y todo el espacio se sumió en la oscuridad. El fuego sagrado también subió y bajó en la tormenta de las fuerzas oscuras. Stella se apresuró a abrazar el fuego en su regazo y el Hada Reina trató de usar todas sus fuerzas para resistirse. La tormenta de las fuerzas oscuras había pasado. El fuego en la mano de Stella era más brillante que nunca. Es un milagro. El fuego nunca ha sido tan brillante. Mamá, tal vez podamos levantar esta maldición. Dime lo que tengo que hacer. Cuando tenías 13 años y no estabas bendecida con la magia, me asusté mucho y recé al fuego sagrado para que me mostrara cómo levantar la maldición. Pero extrañamente, solo apareció la imagen a la luz del fuego. ¿Es posible que solo yo pueda levantar mi propia maldición? Iré a cualquier parte. Haré cualquier cosa para lograrlo. Madre, te ruego que me permitas llevar a cabo mi misión. El Hada Reina, aunque muy preocupada por Stella, aceptó porque se sintió conmovida por su fuerte voluntad. La noche anterior a la partida, Stella se arrodilló ante el fuego sagrado para rezar. ¡Fuego sagrado! Por favor, muéstrame el camino. Dime a dónde ir. ¿Qué hacer para levantar esta maldición? El fuego sagrado revoloteó y se encendió. Ante los ojos de Stella apareció la escena de una pequeña casa en medio de un profundo bosque. El camino hacia ella debía ir más allá de la tierra mágica. Solo tú puedes salvarte. En medio del bosque habrá respuestas. Tan pronto como la voz cayó, el fuego sagrado también se redujo gradualmente y voló hasta caber en la palma de Stella. Stella se alegró. Quizás el fuego sagrado la acompañaría en su próximo viaje. Con cuidado, introdujo el fuego en el pequeño frasco que llevaba a la cintura. Stella superó muchas dificultades y también llegó al centro del bosque. Se alegró cuando frente a ella estaba la casa que el fuego sagrado mencionaba. Al mismo tiempo, en aquella misteriosa casa, una bruja oscura que vigilaba cada paso de Stella a través del orbe mágico mostraba una siniestra sonrisa. No esperaba que te atrevieras a rendirte. ¡Qué valiente! Luego se giró para mirar a Stella, utilizando su magia oscura para atraer a Stella hacia ella. Stella fue arrastrada al interior de la casa y arrojada al suelo, mirando a la anciana con horror. ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué lugar es este? ¿Que quién soy yo? Soy la persona que buscas. La que te dio la maldición mágica. ¿Por qué has hecho eso? Tú y yo no tenemos ninguna enemistad. ¿Por qué? No te hagas la inocente. ¿Quién? ¿Quién robó el fuego sagrado que hizo este lugar estéril y seco? Son ustedes, hadas. Habéis acaparado mi fuego sagrado. ¡Ladronas codiciosas y viles! No, no tenemos malas intenciones. Los hechizos del fuego sagrado se utilizan para hacer buenas acciones y beneficiar a todos los seres. Mentirosa, no intentes engañarme. Has robado la vida de este lugar y la mía también. Nadie conseguirá la magia. ¡Acabaremos todas juntas! La bruja estaba enfadada. La oscuridad se arremolinaba y Stella se tambaleaba. Recordaba que el fuego sagrado seguía con ella. Stella se apresuró a sostenerlo frente a la bruja, pero el fuego seguía igual, sin brillar, sin moverse. Sin embargo, cuando vio el fuego, la bruja se puso muy nerviosa. Tomó el fuego en su mano y lloró amargamente. Stella entró en pánico y voló para agarrar el fuego y fue derribada al suelo inconsciente por la bruja. En su trance, Stella vio un fuego rojo. Un fuego oscuro y estruendoso que salía de la bruja. Un fuego verde y fresco alrededor que pedía salvar este bosque. Por favor, sálvanos. Salva al bosque, por favor. Stella utilizó sus últimas fuerzas para arrancar el fuego de la mano de la bruja. Durante el forcejeo, se dio cuenta de repente de que tenía un agujero en el corazón del pecho izquierdo, a veces con débiles chispas. ¿El fuego sagrado es el corazón de la mujer que guarda este bosque? El paisaje aquí parece haber sido absorbido por la vida. ¿Tal vez porque no hay fuego sagrado? Si devolvía el fuego sagrado a este lugar, Stella podría quedar sin magia para siempre. Pero el bosque y la bruja también necesitaban el fuego para mantener la vida. Stella recordó las palabras de su madre y voló hacia la bruja con todas las fuerzas que le quedaban. Cogió el fuego sagrado y lo introdujo rápidamente en el agujero del pecho de la bruja. En ese momento, una luz atravesó el bosque. La bruja también se transformó gradualmente en una mujer hermosa y muy joven. Resulta que la bruja era el hada de la vida. Todo el bosque pareció cambiar sus ropas a un color verde brillante. El fuego sagrado perdido era la clave de la vida aquí. Stella, eres la salvadora de este bosque. Y mi salvadora también. Me alegra haber tomado la decisión correcta. Hace cientos de años, la bisabuela de la tribu de las hadas se llevó accidentalmente el fuego sagrado que representa la vida aquí. Perderlo fue extremadamente doloroso. Este bosque también se marchitó por eso. Como era tan doloroso, maldije a las hadas. Y afortunadamente, gracias a ti, con un corazón sincero y sacrificado, ayudaste a levantar la maldición. Stella fue bendecida con magia por el hada de la vida. En su mano había un nuevo fuego sagrado de color verde que representaba la vida intensa. Stella y el hada de la vida llevaron felizmente el nuevo fuego sagrado al país de las hadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!